Cappy Love Intuitiva Hola, hola, hola querido cáncer. ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo estás amigo? ¿Qué te parece si vamos a otra lectura energética? ¿Estás escuchando a Cappy Love Intuitiva? Estoy como que un poquito pausada aquí. Me siento como que algo está ahí, como que ocurriendo en ti, como que alguna pausa. Pero vamos a ver qué energías te esperan en Sol, Luna y Ascendente. Yo te invito a que tengas tu mente abierta, tu corazón receptivo, escuchar el mensaje que te toque. Te invito a que tengas tu situación sentimental o de cualquier categoría acá. Y vamos a ver. En Sol, Luna y Ascendente para el signo de Cáncer, comenzamos a nivel holístico. Tus energías a nivel holístico. Veo por aquí que durante esta semana vas a tener un reto, un reto bastante interesante. Estoy sintiendo que ese reto es amor propio. Siento que tus guías están indicando será hora de romper con algún tipo de energía tóxica, codependencia, algún hábito, alguna obsesión. O simple y llanamente será hora de que realmente tú veas tu situación como es. Y que tú misma, tú mismo, liberes tu mente de lo que sea que esté incierto, indeciso, atrapado, atrapada en una situación emocional. Pero yo estoy como que sintiendo alguna realidad aquí que como que... Tus guías están indicando, mantén tus ojos abiertos y vamos a ver un poquito más. Yo estoy sintiendo que si mantienes tus ojos abiertos, o sea, te mantienes alerta, alerto. Aquellas banderas rojas, aquella intuición grata que vas a recibir en tu vida. Te vas a dar cuenta de muchas cosas, pues porque aquí como que estoy sintiendo que hay algo en pausa. Pero esto como que no está completamente en pausa. Y aquí hay una realidad que se manifiesta en tu vida. Y vamos a ver un poquito el por qué. Muy bien. Yo estoy viendo aquí una relación, alguna interacción a nivel karmática. Por ejemplo, algo que tú viviste anteriormente y se te está regresando de alguna forma distinta en tu vida. Tus guías están indicando, toma la oportunidad en esta semana para realmente ser honesta, honesto contigo mismo. Liberarte de algún tipo, en primer lugar, codependencia. De algún tipo de ilusión, algún tipo de obsesión que capaz te ha estado cautivando, te ha estado como que atrapando un poquito, ¿verdad? Entonces, tienes aquí la energía de la luna, también la energía del diablo como arcanas mayores que te están dando un consejo muy vigente, muy gratificante. También tienes muchos eventos karmáticos y eventos predestinados a ocurrir durante esta semana, durante esos días. Es como decir, tú estás lista, tú estás listo para el cambio, tú estás listo para determinar si la pausa en esta relación, si la pausa de esta persona amerita que tu enfoque y tu energía continúe siendo para esta persona o para esta situación, ¿me entiendes? Entonces, tus guías están indicando, toma una oportunidad para poder analizar tu situación de manera objetiva. Mantén tus ojos abiertos a las señales que se te van a dar para que tú veas y entiendas el porqué de tu realidad. Señales a través de personas, de comunicación, de eventos transformativos en tu vida, de energías de decisión, de elección en tu vida. Yo estoy viendo aquí una vez más que tus guías te dicen, hay algún tipo de consejo que llega a ti, muy importante, y esto te va a ayudar a ti a ver lo que realmente importa en esta situación. Hay mucha intuición que vas a estar recibiendo. Yo estoy viendo aquí que se presenta antes ante ti, alguna persona muy sabia, puede ser signo sagitario, puede ser un capricornio, energía tierra, fuego. También como que un piscis por ahí. Pero independientemente del signo zodiacal de esta persona, porque esta persona pudiese estar proyectándose de ya a nivel de sol, luna o ascendente. O sea, esta persona pudiese estar presentándose antes a ti a nivel emocional, la cual sería a nivel lunar. Así que olvídate del signo zodiacal. Concéntrate en que la persona que viene a ti te viene a dar un consejo muy grato. Te viene a decir algún tipo de verdad. Ay, es como un apoyo divino que tú necesitas, pues, para poder liberarte de la codependencia de algo. Algo, algo, algo que estás obsesionado, obsesionado. Es muy importante, sabes, si quieres salir de la pausa, esto no queda parado aquí, esto tú lo puedes cambiar. Entonces la energía del mago se presenta a ti para decirte, tienes todo lo que tú necesitas para cambiar tu realidad. Necesitas privacidad, necesitas tiempo aparte, necesitas descanso, porque aquí tus guías están indicando que tú definitivamente has tenido que luchar mucho, sabes, y necesitas descansar. Necesitas también dormir mejor, estar en calma, en la soledad, nacimos solos y nos vamos más allá solos, ¿verdad? Así que yo lo que estoy sintiendo es que vas a estar sintiendo muchísima energía de recuperar. Necesito recuperarme con descansar, recobrando tus energías. Vas a poder volver a esa lucha, ese día a día, ¿verdad? Entonces sus guías se dicen, toma el tiempo, si te sientes agotada mentalmente, si te sientes confundida, aún tratando de entender, pero aquí estoy dependiente, no entiendo. Pues descansa, alivia la mente. Entonces, también estoy viendo aquí que tienes muchos deseos. Estás soñando, despierta, despierto y pues en ocasiones, dado tu situación, no sabes qué opción es correcta hacer, ¿verdad? Pero poco a poco, mientras vas descansando, recuperando tus energías, vas a poder aclarar tu mente y luego decidir qué es lo que tienes que abandonar y sacrificar para tu propio paz mental. Porque aquí veo algún tipo de celebración, yo estoy viendo aquí alguna atracción con alguien, tienes aquí la energía de los enamorados. Y esto te va a llevar a una buena fortuna, a un buen momento, a un cambio de ciclo en tu vida. Para que llegues a esto, tienes que liberarte de algo más. Ese es el ciclo de la vida, ¿sabes? Ese es el ciclo de la vida. Entonces, a través de la unión que puedes tener con alguien nuevo, va a ser una nueva elección en el amor o en laboral, lo que sea que tú, ¿verdad? Consideres amor para ti en estos momentos en tu vida. Pero definitivamente que se cierra un ciclo, algo tiene que terminar para que tú puedas ver estas oportunidades. Solamente tú puedes hacerlo. Así que, siento que tus guías están indicando, mantén tus ojos abiertos para poder determinar qué es lo que tienes que cambiar, qué es lo que tienes que soltar. Que entiendas que estás en un periodo de transformación. Tienes que cambiar, tienes que evolucionar. Es parte de la vida, ¿verdad, cáncer? Entonces, tus guías se dicen, tranquila, tranquilo, pues, porque te tenemos presente y sabemos cuál es tu deseo. Y a través de esta energía de la gran estrella como arcana mayor te están indicando lo que tú deseas se te va a hacer realidad. Tan pronto tú confrontes aquello que necesites soltar, tenemos aquí algo presente para ti, muy bien. Esto va a requerir trabajo, va a requerir perseverancia, mucha fe, pero vas a eventualmente recibir lo que quieres porque tú no tienes que cambiar lo que tú crees. Tú no tienes que cambiar tus morales, tú no tienes que cambiar tus valores. Aquí hay una relación, una unión con alguien que es bastante realista, con alguien que también ve la realidad a nivel objetivo y lógico. Y esto va a ser algo muy importante para tu próxima relación, ya sea a nivel sentimental o a nivel laboral, ¿sabes? Entonces, pudieses estar encontrándote con un gran tesorito por ahí, energía, tierra. Así que tus áneres te acompañan, te van a dar la intuición durante esos días para que tú puedas reanalizar tu situación. Recibir un consejo de alguien que de verdad te va a poder ayudar en el proceso, pues porque Dios utiliza, Dios utiliza hasta las piedras para hablar, ¿verdad que sí? Hay una decisión de amor que te espera, te espera mucha esperanza, te espera un deseo cumplido prontamente, pero va a ser a partir de tu habilidad de liberarte de algún tipo de codependencia. La pregunta es, para ti, coméntame, ¿a qué pudieses estar amarrada, amarrado? ¿Durante estos últimos días o semanas o meses, qué ha sido tu obsesión? No puedes contar la verdad, no hay problema, aquí estamos todos en familia. Así que avísame, pero veo algo lindo para ti a partir de que tú te liberes de esto. Beso y abrazo, reserva tu consulta en mi página web o envíame un correo electrónico para solicitar una tan pronto tenga más disponibilidad. Yo con mucho gusto agindo una contigo, si así tú lo deseas. Mi información aparecerá en la descripción de abajo de este video. Recuerda, suscríbete, dale like, comparte, comenta, dile al algoritmo que quieres compartir esto con otro. Muy bien, te quiero mucho, hasta la próxima. Recuerda, proyecta tu visión. ¡Gabby la veintuitiva!